Directores de establecimientos educacionales de Arica despejaron dudas respecto a un eventual retorno a clases. Una inédita reunión fue la que sostuvo esta semana el Ministerio de Educaciones, cuya Ceremi, Pia, Urrutia e Iglesias convocó a más de 100 directores de todos los establecimientos de Arica y Perinacota y a gran parte de su equipo técnico. Bueno, el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación está compuesta por la Agencia de la Calidad, por la Superintendencia de Educación y por nosotros el Ministerio de Educación. Y el primer gran desafío que nosotros enfrentamos para este año 2020 fue la implementación del Decreto 67, que el Decreto 67 viene a fijar desde el año 2020 las reglas del juego para la evaluación y promoción de nuestros estudiantes. Si a ese primer desafío nosotros le sumamos la condición que estamos viviendo hoy día producto de la pandemia y la suspensión de las clases presenciales, se nos torna un desafío doble que debimos haber enfrentado nosotros como sistema escolar. Y en esa línea entonces nosotros desde la mesa regional del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación hemos propiciado este espacio junto a profesionales del área de la unidad de currículum y de evaluación del Ministerio de Educación de nivel central, quien tuvo la oportunidad de conversar, como bien lo planteábamos durante la sesión, con más de 100 actores, entre directores, directoras y jefes técnicos de los establecimientos educacionales de nuestra región y de las cuatro comunas que la componen. En la ocasión, los directores pudieron despejar las dudas sobre el posible regreso a clases que aún no tiene fecha de retorno, como también del plano pedagógico que presenta el Ministerio en tiempos de pandemia. Llegan hasta aquí las informaciones por el día de hoy. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Llegan hasta aquí.